en este caso. Señores, 60 millones para Barahona como parte del recorrido en esta provincia. El presidente Abinader encabezó el primer palazo ahí para un proyecto de eco-viviendas en el barrio Pueblo Nuevo, Pueblo Nuevo arriba, con una inversión de 60 millones de pesos. Ahí es que tenemos que meter el dinero, en las comunidades, fuera del otro. Comandante, ya esta ciudad está bonita y Santo Domingo también, está bonita. Ahora lo que tenemos es que utilizar ese dinero para los campesinos, para los pobres de la República Dominicana. Johnny Ruiz. En su visita este fin de semana por la provincia de Barahona, el presidente Luis Abinader dejó iniciados los trabajos de terminación de la carretera Barahona-Enriquillo a un costo inicial a los 1.500 millones de pesos. La construcción de 40 viviendas tipo ecológico en el sector Don Bosco de esta ciudad. Y yo les quiero decir que no es solamente que ustedes se están mudando a una casa que no la tenían, que va a ser suya, sino que se están, están emigrando hacia un nuevo estilo de vida. Un nuevo estilo de vida que debería de estar ya en el presente, pero que ciertamente será en el futuro y que es de sostenibilidad con la naturaleza. Ustedes van a crear su propia energía. Ustedes van a estar al mismo nivel que esas ciudades inteligentes que se hablen en Europa y en algunas partes también de Estados Unidos, de Canadá y de países desarrollados. Entonces, quería hacer varios puntos, cuatro puntos, uno era ese. No es solamente nueva vivienda, es un nuevo estilo y forma de vida que es el presente y que es el futuro y que tenemos que ayudar a cuidar el medio ambiente. Y ustedes van a vivir ese proceso y van a ser instructores a los demás, a todo el sector, a Barahona, para que sepan que ustedes están viviendo con un proyecto, un proyecto limpio y sostenible por medio ambiente. Mientras que, al junto del ministro de Turismo, David Collado, dio el primer palazo para arrebozamiento de las playas, Los Patos y El Quemahito. El presidente Luis Abinadel inauguró la escuela Domingo Sabio e inició el programa Pinta tu Casa en Navidad en el barrio Villa Estela, donde se beneficiarán más de 100 familias. La primera quincena de diciembre inauguraremos también y empezará conjuntamente con este plantel toda la educación básica nacional, ocho programas simultáneos de impulso a la lectura, a la comprensión lectora y al pensamiento crítico. Probablemente, uno de los principales obstáculos que tiene la República Dominicana en su capital humano es el poco desarrollo de la capacidad reflexiva, la capacidad para problematizar su entorno, para entender lo que ocurre, para decir adecuadamente que sí y decir sostenidamente y con argumento que no. Por eso, uno de nuestros empeños fundamentales está dirigido a fortalecer la capacidad lectora y el pensamiento crítico de nuestros estudiantes. Estoy en representación de todos los estudiantes. Quiero darle las gracias por la conclusión y entrega del nuevo centro educativo, ya que hacía mucha falta para la comunidad estudiantil. Porque en Navidad, con los chelitos extra, nos hemos dado cuenta por muchos años que la gente pinta su casita para poner la bodita. Entonces nosotros queremos ahora ayudarle a poner su casa bodita. Y por eso empezamos en el barrio 27 de febrero del Distrito Nacional la semana pasada y ahora continuamos aquí en Marahona con Pinta tu Casa. Y vamos a llegar aquí a miles de viviendas. Aquí ya comenzamos a pintarla para que estén bonitas en diciembre, cuando venga su familia, venga su gente. Y podamos también en estas Navidades empezar a ver las cosas diferentes, de que el país ya ha venido con optimismo, que vamos adelante, que la economía está creciendo, que vamos a buscar empleo, que vamos a llegar a los que no pueden, no vamos a dejar a nadie atrás. Por eso, en Navidad, quiero esa sonrisa especial de las dominicanas y de los dominicanos. Y por eso estamos haciendo todos estos programas, para que esa sonrisa, esa felicidad, vuelva de torne, esté en cada dominicana y en cada dominicana. Durante su recorrido por la provincia, el presidente se reunió con los clótes turísticos de la región sur, donde le aseguró que trabajará por el turismo de la zona. Desde la provincia de Marahona, para Teleuniverso al Día, Johnny Ruiz. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!